La planta siderúrgica está en situación de intervención por infracción a la Ley 294 de Evaluación del Impacto Ambiental, informó el equipo de fiscalizadores de la Secretaría del Ambiente tras una inspección a la fábrica que tuvo una duración de más de cinco horas. La comitiva de la SEAM llegó a separar exactamente a las 10.45 horas e ingresó inmediatamente, no así periodistas ni reporteros de ABC, a quienes la empresa prohibió expresamente la entrada. Yo cumplo orden solamente. ¿Quién te dijo que nosotros no cumplimos? Y no sabría decirle. ¿Pero fue tu jefe, el doctor Riegel? No, negativo. Yo no puedo hacer nada, yo solamente cumplo mi trabajo. ¿Y a quién volvés a informar de que entramos o no entramos? Un ratito. Daniel Kovacs, abogado ambientalista de ACEPAR, había llegado presurosamente en una camioneta gris a la fábrica poco antes de las 11 horas, ya cuando los fiscalizadores estaban adentro y unos 10 minutos después habló telefónicamente con nuestros periodistas apostados en la entrada. Al explicar los motivos de la prohibición de nuestro acceso para acompañar la fiscalización de la SEAM, Kovacs, con un tono prepotente durante la conversación vía celular cuyo audio pudimos grabar, recurrió a un término jurídico por parcialidad manifiesta, aclarando luego que se refería a las publicaciones que ABC está realizando y cuya veracidad puso en duda además de negarnos a mostrar cualquier documento que avalan sus afirmaciones. Tenemos instrucciones, pero específicamente de no dejar lanzar a la prensa de ACEPAR por parcialidad manifiesta. O sea, yo hace mucho realmente quería hablar contigo, sé que puedo publicar lo que quiera ahora, puedo tener poder, pero hace mucho quería hablar contigo y es demasiado parcial el tema de que la licencia ambiental es condicionada. Todas las licencias ambientales son condicionadas y no puede ser que nadie de la SEAM te haya aplicado eso. Todas las licencias, vos no vas a encontrar ninguna licencia que me dice está condicionada al cumplimiento de las medidas de mitigación. De que exportamos carbón a un precio bajo, carbonite, ahí es demasiado fácil para variar eso. Si brica para nos compra. Publicar lo que quiera, pero las instrucciones son todos los medios de prensa pueden entrar menos a veces. Yo tengo todos los documentos, pero yo no sé si hablar contigo, porque sinceramente no... Usted no me va a publicar, después lo que publicaste hoy es de Ricardo Merlo. Y bueno, yo tengo todo presentado, presentado. O sea, presentado en el noviembre. Pero si te doy esto, te va a encontrar algún defecto en el formato de mi presentación. Mire, nosotros nos guiamos por documentos y por fuentes que ahí estamos exponiendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que si usted tiene esos documentos, bueno, nosotros querríamos acceder a eso. No nos negamos a mirar los documentos que usted tiene, porque aquí alguien miente, ¿verdad? No sé si miente en la ciudad o no tiene que... Cuando se le explicó que la serie sobre ACEPAR se nutre de fuentes serias e informes oficiales de instituciones como la Contraloría y la CEAM, dijo que él negaba el informe de la Contraloría porque encontraba una cantidad de defectos de forma y de fondo. Y es un tema largo para debatir. O sea, yo sinceramente niego el informe. O sea, encuentro una cantidad de defectos de forma y de fondo. O sea que el trabajo de la Contraloría está mal, dice usted. Y que yo te digo eso... No sé, poné lo que quieras, pero... No, le estoy preguntando a usted. Yo no pongo lo que quiero. O sea, nosotros nos guiamos por documentos y por fuentes. En principio utilizó un tono más agresivo, pero cuando le avisaron desde el portón de entrada que se le estaba grabando, la conversación se tornó más agradable y hasta ya ofreció mostrar los documentos que avalaban sus afirmaciones cuando anteriormente nos había negado acceder a ello. Te pido un favor, Jorge. O sea, que acá ya va a empezar la fiscalización y que te tengo que cortar. Pero mira, estoy abierto a dialogar y a mojarte todo lo que me pidas. Bueno, ¿este es un número de celular? No, no, no. Este parece que es de alguien de la SEAM. ¿Y usted qué número de celular tiene? ¿A qué número le podemos llamar? ¿Y te doy el número de línea baja? Sí, 278. El número de oficina. ¿Me dijo su nombre? Daniel Kovacs. Kovacs. ¿Usted es el que entró recién con la camioneta? Sí, con una camioneta gris. Tras aproximadamente unas cinco horas de espera, el jefe de fiscalización de la SEAM, Samuel Jara, tras su salida de la fábrica, se ratificó en que ACEPAR operó sin licencia ambiental entre el 2006 y el 2008 y que efectivamente la actual licencia que posee la siderúrgica lleva expresamente el carácter de condicionada debido a que se trata de un caso muy especial en el que la SEAM ya ha actuado con demasiada tolerancia. Al final hicimos un acta de infracción por encontrar ciertos puntos que no se han cumplido a cabalidad. Esos puntos coinciden con la disposición inadecuada y excesiva del fino de carbón. O sea, hay áreas que han cumplido y estas cuatro áreas que no han cumplido por las cuales nosotros labramos un acta de intervención número 4.854. Al respecto explicó que análisis presentados por los propios responsables de la empresa muestran la presencia de elementos nocivos muy por encima de los parámetros permitidos.